Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a mi canal Jimmy Zona de Pruebas. El otro día me fui a dar un paseo y mientras estaba paseando, estaba pensando que sin querer he hecho muchos vídeos de comida, pero ya sabéis que no soy cocinero. También estaba pensando que he hecho algunos vídeos short de lo que salga lo bebemos y que en los comentarios me pedís que haga un vídeo largo con ellos. Espera, estoy viendo una línea imaginaria que está conectando los dos puntos y si hago un reto de combinaciones de platos al azar. Y por si están malos, que los pruebe José. Bienvenidos con Jimmy, cocinero apasionado. Susi. Whopper del Burger King. A ver qué puedo hacer con esto. Primero desmontamos la Whopper. Lavamos la lechuga, la secamos y la deshidratamos en el horno a 60 grados 4 horas. Pulverizamos la lechuga. Echamos un chorrito de tinta de sepia, un gramo de gelatina hidratada y 50 mililitros de agua caliente. Muy caliente. Lo mezclamos. Lo echamos en el cuenco de cristal y lo enfriamos en la nevera. Le quitamos el sésamo al pan. Tú eres como el sol de la mañana. Joder. Madre mía, pues no tienes sésamo esto. No pensaba que tenía tanto sésamo. Está incrustado ahí en el pan. Lo desmigamos y lo tostamos en el horno. Echamos la carne del Whopper en trozos y un puñado del pan tostado. Lo trituramos. No. Uuuh, que sale humo otra vez. Se ha quemado. Menos mal que tengo uno de repuesto. Y lo embutimos en papel albate. Y lo cocinamos al vapor. Echamos un vaso de arroz de sushi bien lavado, uno y un cuarto de agua y una pizca de sal. Arrancamos la máquina. Ahora que está hirviendo, lo bajamos a fuego bajo y lo cocinamos durante 20 minutos. Lo dejamos reposar 10 minutos más. Echamos el arroz en el cuenco con 100 ml de vinagre para sushi. Lo mezclamos. Picamos el tomate. Arrancamos la máquina. Echamos el tomate con una pizca de sal y azúcar. Lo mezclamos y lo cocinamos a fuego bajo. Picamos el pepinillo. Cortamos la carne. Montamos el sushi whopper. Colocamos nuestra alga de lechuga de nori casera. El arroz. Colocamos la carne de guopper. La salsa de tomate. Y la cebolla. Lo cerramos. Picamos la cebolla. Se la añadimos a la mayonesa junto con el pepinillo. Lo mezclamos. Echamos la salsa por encima del sushi. Y le colocamos unas lonchas de filete de ternera de guagu. Lo cortamos. Lo emplatamos. Le damos un toque de soplete a la carne. Lo decoramos con el resto de cebolla. Sucedáneo de caviar. Y el sésamo. Aquí tengo mi sushi whopper. Aquí ha habido un fallo técnico. Le he dicho a José que iba a probar comida del chef Jaime. A ver si ves. Ah, pues ha probado. Que esto no es, ¿no? No. Estos son sushis. Movidas de esas. ¿Y Jaime sabe hacer esto? Jaime sabe hacer sushi. Porque se llame Jaime no puede saber hacer sushi. A ver, no me cuadra. Mi moro se ha hecho cojonudo. Pero no me termina de cuadrar. A lo mejor se llama Taiwén, pero aquí en España se llama Jaime. Vale, vale, vale. ¿Atacamos? Tú primero, a ver qué tal. Venga, vamos a ver. Me sabe raro. Bueno, está malo, pero esto es de coño. Esto no es pescado. Si te digo que me sabe, lo flipas. A ver. Me sabe a whopper. Me sabe a whopper. Te lo juro. No tengo muchas ganas, tío. A lo mejor me has hecho el tío. Está bueno, pero me sabe a whopper. ¿Lo he pillado otra vez? Sí, es que no he pillado más. A ver, sí que me he equivocado, ¿no? Hostia, tú. ¿Qué tal? ¿El sabor bien? ¿Te gusta, entonces? Sí, sí. No me cuesta con el sushi. Que sí, man. Pero muy conseguido. Se nota mucho, ¿eh? Que sí, que me sabe. Me sabe a whopper. Me da hostia. ¿Sinceramente, está bueno? Está bueno, está bueno. Sí, sí, con sabor a hamburguesa, pero está bueno, sí. Es que es sushi de whopper. ¿De whopper, de la salsiria o algo? No, no, de whopper, whopper. Con su hamburguesa y chuto, vamos. He cogido la whopper, la he descomponido. Descomponido, ¿eh? Descompuesto, ¿no? Yo diría descompuesto. Le he tirado contra la pared, vamos. Y luego, con cada parte, he hecho las diferentes partes del sushi. Hostia, hostia. Está, está belegada. Está bueno, está bueno. De primero te choca porque esperas pescado, pero luego está bueno, tío. El gusto está bueno. ¿De el 1 al 10? Un 9. ¿Sí? Sí, porque está muy bueno. Muy bien, ¿dónde? No lo esperas, pero tampoco te encuentras una cosa desagradable. ¿Y cuadra, los sabores, encaja una cosa con la otra? Hostia, a mí me ha gustado mucho. ¡Buah! A mí me ha gustado mucho. ¿Cómo se llama whopper? Está muy bueno. ¿Y yo qué le quería putear? Si te ha gustado el vídeo, dale un like. Activa la campanita para estar atento o atenta cada vez que suba un nuevo vídeo. Deja tus comentarios aquí abajo. Y amigos y amigas, bye bye. Como siempre, quiero dar las gracias a todos mis suscriptores. En esta ocasión quiero saludar... ¡Poker Monkey! ISLG 1SO Tarrica 5667 Teo Vaca Flores Paula y a su novio José Ezequiel y a su perrito Bizcochito De Argentina Cris Fernández y a su novia Pía Joaquín, que mañana cumpleaños. ¡Felicidades! Locu Kras, que el día 24 de abril fue su cumpleaños. ¡Felicidades atrasadas! Javi Noemi de Tarragona Y Diana y sus mascotas Lili y Cacanuto ¡Gracias!